¿Te has perdido? ¿Has venido solo con tus padres? Yo venido solo. Ya. Bueno, veo que ya os conocéis. Yo creo que tienes el pedo. ¿No te gustaste o qué? Estás bien, papá. Oye, ¿tú has tenido novia alguna vez? Sí, no sé, no. Y era como tú, ¿no? La insuciada. Lo está poniendo cachondo y lo va a dejar con ganas. Lo está dejando con ganas. ¿Qué chica medianamente normal? ¿Se interesaría con un chico como Daniel? Ángel, el ruido no es un estudio. ¿Por qué yo? No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. ¿Y para qué quieres ser una persona normal? Es tener compañía, tener afecto, es tener algo. ¡Esto es el pedo, por favor! ¡Te convierto en príncipe! ¡Pero soy un niño! ¡Hay un hombre! ¡Hay un hombre! Supongo que este corazón roto es el resultado de tanto esfuerzo. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Si no puedo ser feliz.